Yo, soy Dedicated from Mexicanos Gangsters This is Dedicated from Mexicanos Gangsters Mi sonido que se expanda por todo el planeta Raffaillando como pinche metralleta Cabalando con la meta, quien la miente Siempre firme con la gente Esa que sabe que onda, que su onda No es mi onda, pero apoya con estilo En la red sola, tres colores Nuestra patria va con ganas, con la raza mexicana De Monterrey para barras, el desmadre no se acaba Que mi estilo te prenda como se prenden los cerillos Zorabato, soy humilde y así, mero Soy sencillo, así le sigo mi corrido Aunque se acabe mi destino Siempre firme con los míos Y la raza que de Azteca va directa a esa flecha Tu cabeza con destreza, envenenarte las ideas Pura trece lo que crees en esa tierra Si no crees, Zorabato, sal pa' afuera This is Dedicated from Mexicanos Gangsters Mi sonido que se espanta por todo el planeta Rafayando como pinche metralleta Cabalgando con la meta, quien la miente Siempre firme con la gente This is Dedicated from Mexicanos Gangsters Mi sonido que se espanta por todo el planeta Rafayando como pinche metralleta Cabalgando con la meta, quien la miente Siempre firme con la gente Un disparo que suena que viva nuestra madre tierra Puro perro sin correa De esos listos pa' la guerra Ya se armaron las conectas Complementos de la música que suena Dedicado pa' la calle Pa' la bola de maleantes y carrales No se olvidan en penales Se trata de los barandales Puro 89 lacros con tatuajes En la panza Dedicated from Mahungo De esos locos que están enfermos del coco This is Dedicated from Mexicanos Gangsters Mi sonido que se espanta por todo el planeta Rafayando como pinche metralleta Cabalgando con la meta, quien la miente Siempre firme con la gente Dedicated from Mexicanos Gangsters Mi sonido que se espanta por todo el planeta Rafayando como pinche metralleta Cabalgando con la meta, quien la miente Siempre firme con la gente